Y tenemos ya a nuestro invitado, que es el director del Hospital San Felipe, el doctor Raúl Ruggeri. Doctor Ruggeri, ¿cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes, muy amable por invitarme, buenos días. ¿Desde cuándo está al frente del hospital, doctor? Sí. ¿Usted ganó el concurso? 15 de noviembre del año pasado, es decir, vamos pronto a cumplir un año, si Dios quiere, el mes que viene. ¿Y qué está relacionado, qué está trabajando en el hospital, desde qué año? En el hospital San Felipe, yo inicié mi carrera en el año 74, en el hospital Ramón Mejía de Capital, estuve 12 años ahí, donde hice la residencia, la especialidad, instructor, jefe de residentes, y me radiqué en San Nicolás en el año 86, es decir, 28 años que estoy en el servicio de cirugía. ¿Siempre haciendo el servicio de cirugía? Tal cual, empecé como médico de guardia en el año 86, año 97 por concurso como jefe de servicio de cirugía, y hasta noviembre del 2013 quedé ahí. ¿En este momento, al estar al frente de la dirección, dejó la actividad de cirujano, o todavía entra al quirófano? Sí, fue una decisión, una decisión no solo mía, sino compartida con la familia, con mis hijos, uno de ellos es médico, y bueno, no fue unánime, no fue una decisión unánime, pero no estamos haciendo cirugía en la parte pública, por supuesto, todo como un bloqueo de matrícula en el hospital, o sea, full time. Realmente creo que es necesario dedicarse exclusivamente a eso, creo que hice la decisión correcta. A veces opero en el hospital. ¿Es muy estresante ser cirujano? Hay que gustarles, como toda actividad, lo suyo también a lo mejor es estresante, producto de una entrevista, saber preguntar, en fin, conducir una entrevista. Bueno, lo nuestro también es estresante desde el punto de vista de la cirugía en sí, más que nada en la urgencia, pero si a uno le gusta, lo hace, quizás a mí me estresa menos eso que ver una película, a lo mejor, me emociona menos una película, a lo mejor me emociona más que una cirugía donde uno decide algo. ¿Cómo está el hospital, doctor? Bueno, el hospital es un hospital intersonal, general de agudos, importante, que ha tenido, que data de 1874, ¿verdad? O sea, que es un hospital que tiene su historia junto con la ciudad. El hospital tuvo un cambio allá en el 86, en la dirección a cargo del doctor Ismael Pasaglia y Oscar Carreto. Se cambió ediliciamente, se inauguró la parte nueva, que se conoce como la parte nueva del hospital, que era un hospicio, ¿verdad? O sea, el hospital nace a raíz de la caridad de las hermanas religiosas en el mundo, no solo en San Nicolás. Teníamos pabellones de salas donde había 40 camas todas unas al lado de otro, bueno, ya en el año 86, 87. Se inaugura la parte nueva del hospital, que son habitaciones de dos personas, con baños, es decir, ediliciamente muy bien. Y en el transcurso de estos años, bueno, no hemos tenido un mantenimiento en los últimos 20 años, un mantenimiento como para ir adecuando el hospital. ¿Han quedado rezagados en ese aspecto? En algunas partes edilicias, es decir, en las estructuras son 13.000 metros cuadrados cubiertos, con una tecnología que fue impuesta realmente importante, y se nos hace a veces difícil el mantenimiento, son todos insumos, muchos de ellos importados. En su momento, por razones que todos conocemos en el país, ingresaban insumos importados, que, bueno, pasado ese momento no los podemos reemplazar a veces, y si de reemplazarlos, tenemos que recurrir a los importados, y son realmente caros. Inicialmente, el hospital, desde hace un año que estamos nosotros, estamos progresivamente de a poco realizando el mantenimiento, intentando la parte preventiva, pero en este momento estamos en el mantenimiento correctivo. Es decir, hemos colocado 1.400 metros de membrana, agradezco nuevamente para, aprovecho nuevamente para agradecerle a Terno Insiderar, que fue el que nos proveyó de 1.400 metros. ¿Eso es que tenían problemas de filtraciones? Sí, sí, importantes, en la sala utipediátrica, en la sala de adultos, y casualmente se terminó la semana pasada la utipediátrica, en la sala de diagnóstico por imágenes. Lógicamente es como un domicilio, nada más que es de 13.000 metros cuadrados cubiertos, si uno no hace el mantenimiento preventivo, tiene que recurrir al correctivo, no estamos en la etapa correctiva. Doctor Ruggeri, usted citó diagnósticos por imágenes, que en este momento la tecnología ha evolucionado tanto, ¿cómo están en ese aspecto? Bien, bien, el hospital fue el primero en el año 2010, fuera de nuestra gestión, lógicamente estaba el doctor Carretio Tornosi, se incorporó un tomógrafo multi-slice, es decir, de múltiples cortes, que fue en su momento el primero que tuvo la ciudad en este momento, se cuentan con 3 o 4 tomógrafos de esas características. Ahora, exclusivamente para el paciente que está asistido en el hospital... No, eso es muy bueno que usted me pregunte. El hospital es abierto a la comunidad, el hospital es abierto a la comunidad, por supuesto nosotros atendemos socialmente el error de un 40, 30, 40% de la población que carece de una cobertura social, o un sistema de prepago. Es decir, que estamos hablando de 150.000 habitantes, alrededor de 40, 50.000 habitantes no tiene cobertura social. Por supuesto el hospital está abierto para todos ellos, y también para todos aquellos que tengan un obra social y puedan recurrir al hospital. De hecho, a nosotros nos interesa también, no sé si es el término captar, pero abrir, digamos, la atención a todos ellos. ¿Aún teniendo una mutual o un servicio prepago? Tal cual. De hecho, mucha gente recurre espontáneamente al hospital con distintos servicios prepagos, espontáneamente recurre a ellos, ya sea por obra social, mutual o prepago, y espontáneamente recurre, se siente más contenida o no en el hospital. El hospital le interesa a eso, porque todos sabemos los problemas económicos que tenemos en el país, que nadie puede dejar de desconocer, y el hospital, si es un hospital descentralizado, y puede recurrir, digamos, a incorporar insumos a través del recupero de las obras sociales. Es decir, va un paciente con obra social, y lógicamente el paciente no eroga ningún dinero, nada, pero su obra social nos paga a nosotros. ¿Ustedes le facturan a la obra social? Sí, sí, se factura a la obra social. De hecho, ahora estamos readecuando la parte de estadística y de SAMO, que sería la parte de recupero, que funciona muy bien, pero tratamos de incorporar, digamos, mayor captación de gente con obra social. A través de la informática también, ¿no? Porque a veces se le hace difícil al empleado que trabaja con su disposición y demás, pero se hace difícil el procedimiento. Hemos incorporado, y hay gente que se está capacitando, y se sigue capacitando esta semana entrante, y eso nos va a permitir, para mayor comodidad del paciente, para hacer facilidad, o sea, que no sienta la persona que se va a atender de que es una demora. Porque muchas veces la gente dice, no, no la declaro, porque me van a cobrar, porque no, no. De hecho, ahora se está implementando un sistema de computación y demás, que le va a permitir fácilmente al paciente con el nombre y el número de documento, nosotros lo vamos a identificar, y aunque nos diga que no la tiene, va a ponerse en evidencia en la pantalla de que su obra social existe, lo vamos a poder facturar. Claro. Yo me quedé con el tema de los insumos importados. ¿En qué nivel, en qué porcentaje impactan los insumos importados en la medicina actual? Digamos, para mover la operación de atención de los pacientes, ¿cuánto participan los insumos importados? Sí, para dar una buena atención necesitamos recursos humanos e insumos. Sí, 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 probablemente. Ahora, contestando específicamente a los insumos, los insumos, a su vez, tenemos que ver lo que sea la parte, por ejemplo, de diagnóstico, todo lo que sea tecnología, lo que sea el movimiento en un quirófano, un equipo de videolaparoscopía, lo que sea, como preguntó el señor Andrín, un equipo de tomógrafo, un resonador, un ecógrafo, todo eso son importados. Requiere insumos importados, muchas de esas cosas se arman en el país, pero el tomógrafo se importa directamente del país. Incluso necesita de un gas que se llama el helio o un resonador que es carísimo. Y bueno, esos son los recursos importados y bueno, a veces se hace difícil por la parte económica, el encarecimiento del mismo. Los insumos, por ejemplo, lo que habitualmente se dice, los descartables, los guantes, los plásticos, esos no son importados. Eso es otro problema que hemos tenido, que ahora se está solucionando, fue un problema que tuvo repercusión a nivel provincial, en los periódicos de Capital y demás, y se tomaron algunas medidas desde el Ministerio. Las compras, nosotros las hacemos semestralmente, dos veces por año, nosotros hacemos los pedidos, los insumos. Cada jefe de servicio, cada departamento, cada sala, cada unidad, solicita a la dirección qué es lo que estima que va a usar en el semestre siguiente. Por este desfasaje económico que hubo, los proveedores de esos insumos hacían que uno pedía los seis meses y los precios cambiaban. Entonces se hacían reticentes, el Estado, el gobierno, la provincia, no puede pagar lo que considera que es demasiado. Ellos tienen que determinar un justo y precio. El justo y precio fue dado, supongamos, en noviembre del año pasado. Cuando nosotros vamos a comprar ahora, en septiembre, en agosto de este año, ese justo y precio ya no existe para el proveedor. Pero el Estado, a su vez, por su mecanismo anticorrupción y demás, no puede abonar el precio solicitado. Entonces ahí hubieron algunas detenciones. La provincia, a través del Ministro Collia, determinó que las compras se hicieran cada tres meses e incluso en el mes de septiembre se nos hizo un refuerzo importante. Claro, al reducir ese tiempo, el mantenimiento de precios, fundamentalmente. Es un juego también, nosotros el hospital lo tomamos con un presupuesto de 7 millones de pesos en el año 2013, que en realidad de esos se ejecutaron 6 millones. Y bueno, en este momento llevamos 12 millones de pesos gastados a octubre de este año. O sea, hemos logrado... Eso por el encarecimiento paulatino de todos los rubros. Sí, lo que pasa es que para conseguir esos 5 millones de diferencias, uno tiene que presentar, documentar, recurrir, viajar. Y aparte hay un incremento de pacientes, porque usted decía, este hospital no atiende solamente a la comunidad de San Nicolás. Este hospital atiende a otras comunidades cercanas, porque es regional, y esto se incrementa. Es decir, cada vez hay más pacientes. Y a lo mejor hasta terapias mucho más importantes. Entonces, eso insume también mucho costo. Tenemos un servicio de terapia intensiva pediátrica, que ustedes saben que las clínicas no tienen, por ejemplo, guardia clínica de pediatría. Entonces, hace que durante la tarde, nosotros en el servicio de pediatría atiende alrededor de 200 chicos por la guardia, aparte de sus 300 habituales durante el día. Entonces, eso hace que en la guardia... A su vez, tenemos 8 camas de terapia intensiva pediátrica, que no existe, digamos, en la ruta 9, desde prácticamente Zárate, San Pedro... ¿Y allí se los derivan aquí? Se los dirán acá. Claro, no. Sí, hay lo que se llama un sistema de red, que digamos, a través de que se denomina emergencias médicas, en lo cual uno plantea la necesidad de internación con el diagnóstico a esa red, a ese número telefónico, y ellos determinan que venga a San Nicolás o los lugares que tengan disponibilidad de cama. Las camas, esas otras camas que están en el hospital San Felipe, intersonal, hospital intersonal, que está en San Nicolás, no son de San Nicolás, son para todos los pacientes. A veces nos llaman de veía blanca y, bueno, si nosotros tenemos disponibilidad, lo tenemos que internar. A veces nos sucede que una cama también de neonatología, que tenemos 21 camas para bebés recién nacidos, que un 20% de los 1.200 nacimientos del hospital van a neonatología. A ver, esto de las cifras me interesa mucho. Por ejemplo, ¿cuántos nacimientos mensuales? Anuales, 1.160 hubo el año pasado, para redondear, digamos, 1.200. Y lo que va de este semestre, 590. Estamos en 1.200 nacimientos anuales. Y aproximadamente casos de prematuros que requieran, o de complicaciones que requieran... 20% de esos pacientes, es decir... Van a neonatología. Van a neonatología. Por bajo peso, por pocas semanas de embarazo, por riesgos y demás, un 20%, o sea que 2.200 serían 250 por año. ¿Ha bajado considerablemente la edad de las madres primerizas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ha bajado. Tenemos mamás de 14 años, de 13 años. Tenemos adolescentes, que son mamás. Sí, 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 que no termina ahí solamente, es un problema social. Mirando, analizando los números y demás, lo que usted nos explicaba, doctor, uno pasa por el hospital, ¿no? Pasa. Y después de esa marca del frente, de la vereda, qué mundo, ¿no? Qué mundo importante de trabajo, de sacrificio profesional. Es muy importante que se conozca esto, porque por ahí pasamos nada más y vemos una ambulancia, algún hecho que nos parece solamente ocasionado en ese tiempo, pero adentro hay un mundo de vida, ¿no? Sí, somos 600 empleados. Claro. Es algo importante, ¿verdad? Somos 600 empleados, distribuidos aproximadamente unos 160 médicos, bioquímicos, 200 y algo enfermeros, y después administrativos, totalizamos mantenimiento. Es una pequeña ciudad, tenemos servicios de mantenimiento, el plomero, el electricista, el chofer de la ambulancia, todos los administrativos y las distintas especialidades médicas. El hospital trabaja las 24 horas. A veces yo sé que a veces cuando usted decía pasamos por el hospital, hay dos puertas del hospital. Una que está sobre la avenida Moreno, que es la puerta, digamos, que se entra tranquilo a las 8 de la mañana. Y después está la otra puerta, que está sobre la calle Olleros, 31, que ahí está un poquito más convulsionada. Esa es la puerta de la guardia, que es insuficiente desde el punto de vista edilicio, y tenemos que pedir disculpas. Estábamos en trámites de mejorar ese aspecto de la guardia deliciamente, que es insuficiente en cuanto al espacio físico, y a la cantidad de gente que recurre al hospital en este momento. El hospital fue diagramado ya en los años 70 para ser inaugurado en los 80, ¿verdad? Pasaron 40, 50 años. Claro, quedó chico. Estábamos asombrados hace muy poco tiempo por la difusión en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires, por la instalación de la violencia en las guardias, en el caso de personas heridas, y que después iban y presionaban a los médicos hasta dentro del propio quirófano. ¿Cómo es la situación acá, doctor Rullero? No escapa a la realidad del país, de la provincia y de la ciudad. Hay situaciones un poquito de violencia, producto a veces de la sociedad misma, que es más intolerante, más reclamante. A veces yo no sé si es intolerancia o violencia, a veces llegan a actos de violencia. Sí, es la pretensión del milagro. Tal cual, tal cual. Y a veces influidas por ingesta de sustancias alcohólicas y drogas. Que se ve que la intolerancia y esa violencia a veces va variando según la etapa del día. Usted ve que a la mañana no es tanto, a la tarde un poquito más, y a la noche y los fines de semana es mayor. A raíz de eso, contamos con la colaboración. Bueno, hay un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de la Provincia. Y acá lo que interesa es a Nicolás. Teníamos el apoyo de un policía las 24 horas. Desde hace un mes y medio, dos meses, a través de gestión con el comisario Bonachela y el comisario Valle, tenemos de hace un mes dos policías permanentes las 24 horas, más dos personal del Ministerio de Cuidadores Hospitalarios. Y seguridad ahora lo denominamos cuidadores hospitalarios. Claro, porque además yo me imagino que de pronto a veces la desesperación ante un familiar herido y demás, altere un poco los ánimos. Pero ya hay cosas que eran prácticamente programadas. Dificulta también la acción del profesional. No, pero lógico, hay que ponerse en el lugar del... Yo les agradezco a ustedes que toquen este tema. Es decir, uno ve, yo transcurro, tengo 40 años en la medicina, 28 acá, 12 en Capital Federal. Uno ve que, por eso les decía que hay dos entradas, la de Moreno, que es el paciente que transcurre programado, que viene con un turno, que viene con otro tipo de patología. Y la otra es la puerta de la guardia, que transcurren 200 chicos de pediatría, o 180 de pediatría y 200 de la guardia de adultos. Esa persona a veces viene con un poquito enojado, porque ha tenido un disgusto, porque ha tenido un accidente, y a veces está un poco intolerante. Pasado ese momento que el paciente es atendido, al día siguiente las cosas se tranquilizaron, terminan ofreciendo regalos, lo que comúnmente se termina buena onda. Todo está bien, todo está bien. Pero ese primer día es el choque. Claro, es la única urgencia, digamos. Cada uno llega con su única urgencia. Es que pueda comprometer la eficacia del médico que actúa en la práctica médica. Sí, porque hemos tenido algún caso, digamos, de médicos que han recibido algún castigo corporal. Han sido agredidos físicamente. Sí, enfermeros también. Entonces, lógicamente son mujeres que tienen hijos, son padres. Hay una serie de situaciones. Nadie responde. Y vuelvo a repetir, al día siguiente eso queda totalmente desapercibido. Pasa que eso también genera un estado a veces de las personas de incomodidad, ¿no? O sea, del trabajador. Doctor Ruggeri, ¿se han comprobado hechos de mala utilización de las dependencias, digamos, daños a las instalaciones? Lamentablemente sí. Lamentablemente a veces las famosas lamparitas de iluminación tenemos que cambiarlas a diario. Tapas de inodoros, digamos, grifería. Es una lástima. Sábanas. Yo no sé por qué ocurre eso. Dos sillas de ruedas en lo que transcurre del mes. Una de ellas que el cuidador lo persiguió por la calle Mitre, cinco o seis cuadras. Realmente exponiéndose él, que yo le dije que no tiene que hacer eso, ¿no? Perseguir a tres muchachas. A veces lo hacen equivocadamente como un acto de travesura, ¿no? Habiendo estado internado, llevarse una silla de ruedas. Creo que están perjudicando. Seguramente al día siguiente se han dado cuenta, ¿no? Pero están perjudicando al próximo que va a venir. O a ellos mismos, en definitiva. Se están llevando recursos que son para todas. Es una lástima. Nosotros pedimos que eso no ocurra. Pero ocurre a veces. Doctor, se nos fue el tiempo. Llegamos a la hora del corte. Espero que lo haya pasado bien. Yo le quiero agradecer profundamente que nos haya visitado. Queríamos tener así un panorama general. No estructurado previamente para que las cosas vayan fluyendo espontáneamente. Yo me permito, bueno, en primer lugar agradecerle a ustedes la invitación. Y invitarlos a hacer pasar en la propaganda la Federación de Comercio e Industria. Los días, hoy sábado y mañana domingo, en la plazoleta Francisco, frente a tribunales, frente a la catedral. Hoy desde las 11 de la mañana hasta las 22 horas. Y la inauguración es hoy a las 19 horas. La Federación de Comercio e Industria hace lo que se llama Movilizarte. Que va a ser, puedo pasar el chivo. Pero dono unos botines, que representan los botines, representan un poco la industria que caracteriza a nuestra ciudad. Sobre ellas han intervenido pintores, escultores y demás. Esos botines van a ser puestos a la venta y demás. Y sería lindo que la gente vaya, que se acerque. Es una exposición de arte donde van a haber trabajadores, escultores, pintores, en la calle. Y lo producido. Todo lo producido ellos y muchas cosas que hemos ya ido solicitando en el transcurso de esta semana, a través de la señora Gabriela Manabela, va a ser donado al hospital. O sea que si se acercan, aparte de pasar un buen momento y los más jóvenes ver lo que es el arte, pintores trabajando, escultores. Lo producido en la venta después de esos productos, para beneficio del hospital. Que es para beneficio de todos. No, no, sin lugar a dudas, para beneficio de todos nosotros. Sí, sí. Y agradecerle a ustedes el haberme hecho sentir muy cómodo. No, por favor, doctor Raúl Ruggeri, director del hospital San Felipe, gracias por la visita. Gracias a ustedes.